Hola, buenos días, tarde noche a todos, o que sea por allí, como siempre no me importa Y bueno, hoy quiero, bueno, ahora, porque he hecho un huevo de vídeos hoy Quiero analizar los trailers de Guilty Gear, de Nagori Yuki y de Leo Whitefang Para el que no lo sepa, a mi me flipa Guilty Gear, pero una barbaridad Sin embargo, Guilty Gear Stain no me gusta nada la dirección que han tomado O sea, de hacer el juego más simple, no solo más simple, yo entiendo que hagan el juego más simple Pero que se basen tanto en el neutral, que intenten parecerse tanto a Street Fighter, no lo entiendo Teniendo ya, además, siendo Arsistent Wars, habiendo tomado ya ese camino con Granblue Fantasy Versus Si estás tomando ya esas decisiones por un lado, por ese juego, ¿por qué tienes que meterlo también en este Que ya tenía su propia identidad este juego? Bueno, da igual, en cualquier caso este vídeo no soy yo quejándome Guilty Gear, sino duraría bastante más Entonces, bueno, vamos a ver Este es Leo, para que no sepa, es un flip el nuevo diseño Lo primero que te voy a decir es una locura, el nuevo peinado mola Y las chaquetas, es una pasada Es un locurón Vale, eso acaba de ser pasadito vacilón Para el que no lo sepa, Leo es Guile, básicamente Si tuviéramos que comparar un personaje de Street Fighter Sería Guile, aunque con adicciones O sea, en Guilty Gear Los personajes puedes compararlos a los de Street Fighter Pero son mucho más complejos Tienen, no más comandos Pero sí muchísimas más opciones Más de todo, básicamente Es un juego mucho más Más profundo No que por ello sea mejor Pero bueno, que es lo que intenta el juego No que Street Fighter sea peor Por no ir a tirar por esa vía Básicamente, normalmente Esto se parece un Slash de lejos Y debe ser raro Porque Debe ser el close ese Tan cerca Y hace esto, es un poco raro Vale, vale, vale Parece como No sé Parece como que tira Far ese Close ese Y far ese Y esto es el parry Vale El parry que ya lo tenía en el otro juego No hace parry a Lose Por cierto Esto es Vale, es un ataque mítico que tiene Básicamente te hace un cross up O se pone Delante de ti Y hace un ataque O se pone detrás Y hace esto Y le mete la estance Que se pone de espaldas Esta estance es súper agresiva El problema es que no puede defender Tiene un low muy bueno Un overhead Y un miss muy bueno Tiene tres ataques muy buenos Y un parry Pero no puede defender Y bueno Aquí ha hecho el DP Este es básicamente Como su La flash kick De De Guy Es el mismo ataque Literalmente Simplemente para enseñarlo Ese es su idol estance Creo su idol pose No sé cómo se llama eso Creo que se llama idol pose Cuando están parados Y vacilan Esto es un combo Pues este es La L Esto es la Digo la K La patadita Jump cancel Vale Esto parece un combo Simplemente de wall carry Más vacile Este movimiento Si que es nuevo A ver Parece que es un especial Un command especial Porque lo cancela De la patada Lo cancela Y la verdad es que No tiene mucho pushback ¿Habéis visto? Oh Vale vale Bastante interesante Porque primero No tiene mucho pushback En este juego Los ataques tienen Muchísimo pushback Y segundo Hace un parry Lo que quiere decir Que está directamente Metido en la estanza de espalda O sea Es un ataque Bastante ofensivo Porque Tiene poco pushback Lo que quiere decir Que te deja cerca al enemigo Y tiene las opciones El enemigo Intentar echarse para atrás Con lo que tú le puedes Chasear y Atacarle O intentar Rusearte Y tú tiras el parry O sea Me parece un ataque muy bueno Me parece un ataque fuerte Y de ahí Antes sacabas un combo En este juego No sé si lo sacas Vale Eso es como Eso es su 2D Básicamente como rompe el muro Es su dust Ese normal Más vacile Esto es Esa es la estanza de espalda Muy fuerte Y esto es lo más importante Vale vale Yo creí Cuando vi esto Creí que tenía un throw A partir de la estanza de espalda Pero No no vale Si si Vale Creía que este ataque Creía haber visto Que este ataque Te dejaba de frente Este es su S de espaldas Y este es su H de espaldas Y como vemos Si que se te deja de espaldas Yo creí Había creído que no Porque Veis A los siguientes fotogramas Ya se pone de delante Pero le han metido Un command throw Que mirad Que tiene una barbaridad de rango A partir de su estanza de espaldas Lo que quiere decir Que Que tiene mucha más Ofensiva Esta estanza ahora En un juego En el que han cortado Opciones ofensivas O sea que Yo solo viendo esto Ya digo que Leo Parece que va a ser Un personaje muy fuerte No lo digo Ni de broma Este es su super Que lo tiene que hacer de espaldas Pero vamos Solo viendo eso A mi me da la sensación De que le va a ser muy fuerte Leo ya es un buen personaje En Guilty Gear Además muy fácil de usar Muy simple Probablemente el personaje Más fácil de todo el juego Y encima le han metido Cosas bastante buenas Bueno Ahora meten a Noriyaki Kakyoin Creo Ah no Nagori Yuki Vale Este es totalmente Nuevo Para este juego O sea no No voy a hacer referencias A la anterior Porque no tengo ni idea Vaya Para empezar Podemos ver Es una cosa muy curiosa Porque tenemos que tener en cuenta Que si creas un personaje nuevo Para un juego En el que cambias totalmente Las Las mecánicas Del sistema Tienes que Lo haces En mente con eso O sea no es lo mismo Coger a Sol Y todas sus locuras Es decir A ver como las simplificamos Y las reducimos Para este sistema Cogemos un personaje así Y lo hacemos así Vale Y lo comprimimos Esto es un personaje Por así decirlo Que ya lo han hecho compreso O sea que En teoría Debería estar mejor diseñado Y como vemos Está muy enfatizado En neutral Como vemos Mira que rango tiene Prácticamente como potenkin O sea Mucho rango Para empezar Y hace un combo De ahí Vale Te hace un combo entero A mid screen Perfecto Y encima Te deja este tipo de knockdown Esto es muy fuerte En este guild tiguer Normalmente Puedes tequear Casi todo O terminas el combo Con más daño O coges el knockdown Y aquí parece que vas a tener Un muy bueno Kicemen Vale Combo aéreo Eso parece el throw normal Vale Eso Ahora pega en rojo No sé si es Dentro de una estancia O algún tipo de Ah vale Parece que viene Desde arriba Vale no Vale esto es un command Especial Como veis O sea es como Parece que un ataque Que primero basea Y luego empiezas a hacer ataques Ok Vale Esto no me había fijado En el trailer Que cojones Esto puede ser dos cosas O su dash Porque si no lo sabéis En Como se llama Madre mía Si me encanta este personaje El vampiro Tío Slayer Joder Slayer Su dash Y su backdash Se tepea No es un dash En si mismo Esto puede ser un dash Como el Slayer Sin más Pero no es que se tepe Visualmente Es que su hitbox Desaparece y vuelve a aparecer No es como que Ah si le das en este Espacio de tiempo Es que desaparece Pero en este caso Como deja un rastro No nos No da la sensación De que quieran hacer parecer Que desaparece Sino como que va muy rápido O sea que a lo mejor Puedes interrumpirlo Entre dashes Pero parece Bastante No bastante fuerte Pero si bastante curioso En un juego tan Como digo Tan lento Mirad que curioso Como cubre espacio ¿Veis? Y ya está en la espalda Vale Vale Como veis Digo muy característico De guilty gear De este guilty gear No de guilty gear En general Mucho pushback Mirad Lo envía a la otra punta De la pantalla Y hace un ataque Que da sea Muy curioso O sea que puede recoger La presión Puede sorprender bastante Una punta de la pantalla A otra Eso es fuerte En este guilty gear En mi opinión Habrá que verlo Otra vez Como veis un ataque Vale vale Esto es curioso Un ataque que hace Knockdown Para empezar Le tira la otra punta De la pantalla Como digo Pero mirad Hay como tres cargas De sangre que recibe Supongo que eso Tendrá que ver Con que tenía antes La espalda roja Y estaba metiendo Estas con la espalda roja Igual tiene que Rellenar un medidor De cargas Y entonces tendrá Los ataques mejorados O algo así Como veis Si ahora tiene la espalda roja Aunque ese es su super O sea que podría ser Por cualquier otra cosa A lo mejor es necesario Para el super Vale más Vale vale Espera Eso va a ser interesante Y ahí como Vale ¿Veis? Ahí no tenía la espalda roja Y hace esto Y ahora si la tiene roja O sea es un tipo de install O sea Es un buffo Que te mete O sea Podemos deducir perfectamente Que coge cargas de sangre De alguna manera Y está buffado Supongo que para el resto De la partida Porque no suelen durar Mucho las rondas En este juego Y le cambian los ataques Vaya Tortón Se acaba de comer La May 2 Bueno A ver Parece interesante Lo que es A mi no Me gusta el diseño Del tío Visualmente Pero de gameplay No me dice nada Es que este juego En general de gameplay No me dice nada Y bueno Eso ha anunciado Para PS5 Creo que Ponían algún sitio Que iba a estar Para Steam El siguiente personaje En octubre Bueno Ya está Esos son los trailers De personajes Y bueno Si os ha gustado El análisis O si queréis Tenéis algo de comentar Que yo me haya pasado por alto Pues podéis ponerlo En los comentarios Darle like Suscribiros Comentar Seguirme en Twitter Twitch Y bueno Todo eso Que ya sabéis Que podéis hacer para ayudarme Muchas gracias por ir aquí Y hasta la próxima